Papá, no, hoy mamá ha mandado un vídeo ¡Papá! ¡Sale! ¡Eh! 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 ¡No te vayas a casa! Maximo Squad, bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy toca volver a casa Me da igual absolutamente la policía Que haya los peritos del banco Pero nos vamos a ir a recuperar a nuestra casa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A serio la casa! ¡A serio la casa! ¡Vamos! 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 ¡Esta es nuestra casa! Max, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? ¡Ha estado aquí dos días! ¡Cobre Max! ¡Mirad! ¡Es que nos echa de menos! Yo y Ari nos vamos ahora mismo a la habitación gaming A ver lo que hay dentro Y vosotros vais de sigilo por aquí ¡Vente Ari! ¡Vente! 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 Porque nos vamos a colar justamente por mi habitación Y vamos a irnos a la gaming a ver qué es lo que pasa En cuanto entremos a casa yo me quito todo esto Y me cambio porque yo tengo un montón de miedo Que se me caiga el techo encima Literalmente a lo mejor en la gaming no Hay techo Vale, vale, el techo está ¡El techo está! ¡El techo está! ¡Martina! ¡Martina! Llegué a casa Pero el techo no está derrumbado Pero estaba en tu cuarto Y había gente Y había unas personas diciendo Aquí hay alguien en la casa Te juro que no miento Había personas diciendo Aquí hay alguien en la casa Esto está en peligro En el audio si te fijas Había gente Sí, había gente O sea, había gente En plan, no os estoy mintiendo ¿Has visto a la policía? Había policías Y había una persona que decía Que esto está en peligro Que sacaran a todo el mundo Que hubiera aquí Y yo me escondí Porque tenía miedo De que me hicieran daño ¿Pero dónde estabas? ¿En el armario? Sí, estaba en el armario Pero empezaron a dar golpes Y gente diciendo Bueno, ya está todo revisado Nos vamos Y había una persona Que se quedó a revisar Abrió mi armario de al lado Yo me metí para el otro lado Y no vio nada Se fue Y luego cerró la puerta Cuando escuché que se fueron Yo vine para aquí Y me metí allá O sea Y me puse a llorar Y me encontraste Vale, vosotras sabéis Que las dos Las dos Las dos Literalmente A quién te encontraste ¿Y te encontraste a quién? Martina, ¿qué pasa? No, ha dicho Ha dicho Me encontré a... ¿Qué pasa? ¿A quién la encontraste, Martina? No te enfades Porque... No, no ¡A Sergi! Que no pasó nada Que él estaba allí Yo estaba allí Sergi Y vino él Yo no hice nada Yo estaba estos dos días Vosotros dos solos Sí, claro Mientras tú estabas con harta La mar de bien Y nosotros estábamos aquí solo Sí, a mí no me sé la culpa Porque yo no tengo culpa De haber ido No, no, no Ahora no te hagas la víctima No, Martina Porque tú básicamente Yo... Dices que estaba la mar de bien Y yo te estoy preguntando Que si estabas dos días A solas con Sergi Martina, has estado dos días Solo con Sergi Sí, hemos estado dos días solos No he estado produciendo Ayudando Porque había gente Que iba entrando A la casa Y se iban escuchando golpes Y personas Una persona entró Pero no nos vio Porque nos escondimos Ah Vale, no pasó nada, ¿no? Sergi va a ayudar Y me ha estado protegiendo Y yo hasta no tengo nada más que decir Ah Muy bien, Sergi Protector, ¿no? Sí, no pasa nada No pasa nada, ¿no? No, no me vengas de chulo Te estoy diciendo Haces lo que siempre haces, ¿no? No la puedo proteger No te estoy diciendo Que no la puedes proteger En ningún momento Te estoy diciendo Que haces lo de siempre, ¿verdad? Te vas con una Y luego con otra Y luego con sus espaldas Te vas con otra No, porque no estoy con ella Pero voy a decir Que no ha pasado nada Porque no quería nada con él Y simplemente yo estaba aquí Ha venido él Martino Lo estoy metiendo a él Quieres acabar con Oliver, ¿verdad? Porque puedes acabar con Oliver Una cosa Vosotros seguid con vuestra discusión aquí Y yo y Martina Ahora volvemos, ¿vale? Que me tiene que enseñar una cosa, ¿vale? Adiós, chicos, adiós No, porque siempre haces lo mismo Mira, va, déjame en paz No, no te voy a decir nada en paz Déjame en paz Siempre haces lo mismo Déjame en paz Me enfado Es que estás celosa Celosa que estás celosa Pobre, claro Imagínate que yo ahora estoy protegiendo a un chico Y que me estoy dando besos con él Que no lo estás haciendo Ya lo sé Bueno, no, no, no lo sé No lo sé No lo sé Lo estoy suponiendo No, 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 no Oh, es que estos dos días aquí sentí escondida No he comido, no he hecho nada He estado debajo de una mesa dos días sola Lo sé, lo sé, Martina Para que encima Ari se enfade conmigo Vale, tú tranquila Tienes que entenderlo Que Ari no se fía de ti Y ahora pues estaba de noviazco Yo no te estoy diciendo Yo te estoy diciendo a Ari Que vengas solamente para darle la razón a ella No, yo no le estoy dando la razón Simplemente te estoy diciendo Que ahora mismo ellos pues Están teniendo una discusión de pareja normal ¿Sabes? Pero bueno, vamos alegrando A ver, ¿qué has venido a enseñarme? ¿Qué has venido a enseñarme, Martina? ¿Qué has venido a enseñarme? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Se ha caído a Manuel! A ver, Martina ¿La puedo leer? No, porque la magia es que solo la puedo leer A ver, vale, vale Yo no la voy a leer Pero fíjaros Como siempre lo digo Soy yo la mala No, no hace falta que tú puedas decir No, no hace falta No, pero antes más encarado ¿Y lo que? ¿Y qué? No pasa nada ¿Sí le pasa? No pasa nada Papá Noel, la Martinita, querido papá Noel Y por aquí también tienes un montonazo de cosas Súper mega, ultra guay ¿No? Pedazo de carne ¿Y cuántas cosas le ha pedido a papá Noel? Que se va a quedar pobre contigo En verdad, solo le he pedido cosas más generales Vamos Martina Aquí has escrito el testamento del mundo Y también he hecho un trozo saludando a sus renos ¿Saludando a sus renos? Porque me sé los nombres A ver A ver Rudolf, Dasher, Dancer, Ví no sé qué Prancer, Curit Prancer, Wanser, Wanser Blitzel Y Donner Ah, y también es muy importante Que el día de papá Noel Le dejemos unas galletas Y ocho cuencos de leche para los renos Uy, los renos se van a hinchar en nuestra casa, eh No, no, no Compramos galletas Un vaso de leche Y ocho boles de leche para los renos Vale O si no me enfado contigo Vale 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 Pues vamos a hacer absolutamente todo Ay, que me diga igual Me da igual a mí también lo que me digas Pues venga Ay, hasta déjame en paz Tío, déjame en paz Me está rayando la cabeza ya Me la rayas Me la rayas Con un disco rayado Porque no estoy diciendo verdades Mira, dejad Y dejad Porque sabes que es verdad ¿Eh? Darte la razón a ti Exacto Bueno, se ríe porque la risa es más falsa que él Pero bueno Y ahora vamos a ir al buco, ¿no? A ver Vale, pon la carta Con mucho cuidado Y la cosa Hay una cosa bastante Pero que bastante curiosa Aquí en España El papá Noel viene el día 24 Pero la cosa es que la cultura rusa Rusa Viene el día 31 Ya Así que Pues no sé En qué día vendrá ¿Sabes? Porque o tendrá el 24 O vendrá el 31 Es que no lo sabemos Pero, claro Ahora él sabe que estamos viviendo aquí en España Así que supongo que vendrá el 25 O el 24 O el 25 Bueno, esa noche O a lo mejor viene el año nuevo Imaginaros que el día 31 Que es el día de las campanadas Aparece papá Noel Pero tardará mucho A ver, Martina No sé cuándo va a venir papá Noel Creo que los deseos se cumplan A ver, claro que se van a cumplir Martina Que se cumplan los deseos que he pedido Que antes que me traiga mis regalos Claro O sea, se van a cumplir absolutamente todos tus deseos Lo que pasa es que hay que meter la carta en el buzón Porque si no los elfos no vendrán a recogerla Así que vamos a poner el buzón Vale, voy a meter mi carta Eh, bueno, voy a meter todo el sobre Porque mira que bueno es Mételo en el buzón De carta a Santa Espera, espera Dejo mi carta Y por favor que llegue a manos de papá Noel ¿Hola? Sí ¡Hola! Pues nada Martina Genial, ¿no? Sí Perfecto, ¿no? Está súper bien Martina Está súper, pero que súper bien Y la cosa es que Ahora tendrán que venir los elfos Y a recoger las cartas, ¿no? Sí, pero tienen que venir Cuando ya todos los de la casa Hemos puesto nuestra carta Claro, o sea, me falta mi carta La de Naca, la de Becario Absolutamente todas Así que las iremos escribiendo La magia navideña Debe perdurar toda la vida Sí Uf, de verdad Acabo de echar a ser sitio Y nada más hace que hacerse el chulo De verdad es que esto es impresionante Así que no tiene otra cosa mejor que hacer No, pues le he tenido que echar Seguro que ha pasado algo con Martina Tío, es que es un cerdo Pues que no sé si dejarlo Pero es que no me gustaría dejarle Porque no me acabaría de ver un mensaje Un número desconocido ¿Este mensaje qué es? Porque ponen letras raras Acabo de buscarlo en el traductor Y eso es finés O sea, de Finlandia Y yo que pinto con Finlandia Si eso está muy lejos Literalmente pone El regalo de tus navidades ha llegado Solo tú decides aprovecharlo Ho, ho, ho No entiendo Claro, claro Ho, ho, ho De Papá Noel Y claro, como Papá Noel vive en Laponia Está en Finlandia El pueblo mágico No te creo No puede ser Papá Noel va a enviar un mensaje Bueno, ¿soy tonta o qué? ¿Qué me va a mandar un mensaje? ¿Será una broma o algo? Me acaba de enviar un link súper raro Bueno, voy a meterme a ver qué es Pero Papá Noel Bueno, me dejo de hacer ilusiones Y vamos a reaccionar el vídeo Y bueno, Maxi, ¿qué es lo que es? Hoy justo al condecaño Porque ayer no hemos podido abrir el sienta Porque literalmente estábamos en un maldito yate Y hoy que hemos recuperado la casa Por la maldita cara Que no sé ni si nos echará Pero bueno El caso es que Maxi, ¿qué es lo que es? Recordad no olvides Suscribiros absolutamente Todo el mundo al canal Porque estamos subiendo Como la maldita espuma Estamos cercando Al que más rápido está creciendo En absolutamente todo YouTube De vlogs Es una auténtica locura Publicamos vlogs Absolutamente todos los días ¿A qué hora, becario? A las 8 y 40 A las 8 y 40 Absolutamente todos los días Tenéis un super mega ultra vlog Para divertiros No hay aburrimiento En ningún maldito minuto del vídeo Y siempre hay liadas diarias ¿Y cuántos likes, becario? Pues pido 50.000 likes en este vídeo 50.000 likes Es una muy buena meta Y no olvides que el día 30 de diciembre Vamos a abrir justamente este regalo Solamente si llegamos a los 3,6 Millones de suscriptores En el canal Una vez llegado Vamos a abrir este mega ultra super regalo Del maxi calendario del viento ¿Y qué es lo que pasa el día 31 de diciembre? Me caería a las 14 de la noche A la española Las maxi campanadas Las maxi campanadas Absolutamente todo real A las 11 de la noche A la española Estaremos en mi canal En directo Celebrando el paso del 2022 Al 2023 Pero Estaremos comiendo las uvas Junto a vosotros Y estaremos absolutamente Toda la máxima squad Por supuesto Arta Ahí en directo estamos Activar la alarma El día 31 A las 11 de la noche A la española Para estar en las maxi campanadas Porque va a ser un directo Ultra mega legendario Pero bueno Me caería Ahora es turno de buscar El día 7 Pero diréis Arta ¿Por qué el día 7? Si el día 7 fue ayer Pues estábamos a ver Así que hoy vamos a abrir El día 7 Y el día 8 ¿Qué? ¿En serio? ¿Papá Noel me manda un vídeo? No te creo A nadie le han enviado algo De papá Noel A mí no Pues voy a colarme En el cuarto Ya ¿Qué? Es que estoy flipando O sea Un número de Finlandia Me ha mandado Este link Y es que Es papá Noel Papá Noel Me ha mandado un vídeo No En serio Es que no me lo llevo a creer Ay No sé qué hacer No Es que no me lo creo Es que Mira Es que no es justo A mí no me lo han enviado Allá Ya sí Quedan todos estos regalos Así que hay que buscar El día 7 Y el día 8 A ver ¿Dónde está? ¿Por aquí? 7 21 13 ¡Este es el día 8! ¡Oye! ¡Qué guapo! ¡Oye! Pesa un montón Pesa un montón Pesa un montón Pesa un montón Vecario Así que cuidado Cuidado ¿Y el día 7 ¿Dónde está Vecario? ¡Un día 7! ¡Cuidado! Está detrás Vale Aparte de esas cajas Vecario Con mucho cuidado Traélo Vecario Traélo Pues arrastralo por el suelo ¿Pesa o no pesa Vecario? ¡Lasísimo! Pues vale Vale Sácalo 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 Más Y día 7 Y día 8 Así que ¡Tenetransportación! Y muy bien Estamos justamente Por la habitación Donde habíamos estado Los regalos Fíjalo Si hay un montón Pero con montón Montonazos 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 De declaración ¡No! ¿Qué sí? ¿Qué se salió? ¡Ha dicho mi nombre! ¿Estás allí? ¡Qué maravillosa sorpresa! ¡Estás allí en el nombre de Aries! ¡Qué sí que tengo 10 años! Esto no es justo Yo también quiero Esta es una parte del taller Donde se fabrica La maravillosa ropa De toda la aldea ¡Un elfo! Aquí encontrarás ¡Un elfo! Bueno, era chica Pero... ¡Qué guay! ¡Un elfo! ¡Un elfo! ¿Cómo era la señora Claus? ¿Cómo era la señora Claus? ¡La señora Claus! ¡Oh! No, no, no Eso sí que no lo sabía ¿Cómo era la señora Claus? Acabo de conocer a la señora Claus Y sabes Que tengo 10 años Que me llamo Ari Y ha visto mi Instagram Y los elfos también Y me han espiado una vez En la casa ¿Me han espiado? ¿Cómo lo saben? ¿Habéis visto mi carta? Vale, vale, vale A ver, a ver Papá Noel sabe todo de Ari Y de mí nada No, tío Yo también quiero que Papá Noel Le envíe un vídeo de esto No es justo El primero es lo de esto El primero es lo de esto A ver lo que hay ¡Ya! ¡Qué guapo! Ya sé lo que es ¡No! ¡Qué guapo! Mira lo que hay dentro O sea Hay un montonazo de decoraciones ¡No me lo voy a creer! ¡Son bastoncillos! ¡Ah! Son de caramelo No, no son de caramelo Son de caramelo ¡No! ¡Hombre! ¡Hombre! Ya me estaba robando a mí el bastoncillo Son tres bastoncillos Que vamos a colgar Ahora mismo en el árbol Que nos vienen perfectos También he visto Les dejaron Que básicamente Vienen estas cosas Que este es básicamente Para cocinar O sea Vienen las galletas Justamente aquí dentro Que son comestibles Y tú lo que haces es Con este pegamento Pegas las diferentes partes De la casa que hay Y básicamente Pues te sale una maldita casa Y después Lo puedes decorar Con cosas de nieve Con chocolatinas Con absolutamente de todo Más pegatinas Justamente de estas Que van En el maldito cristal Perfecto Oh sí Por supuesto Cariño Kanea quería practicar Confeccionando Un traje para ti ¿Cómo? Un traje para mí Primero elegimos un parche Con una imagen Que te guste mucho Oh Veo que Te gustan mucho Los animales Sí Y después elegimos El color morado Porque sabemos Que es tu favorito Sí Es mi color favorito Tío que se lo ha pillado El papá noel de verdad Ala que morro Saben que tengo 11 años Que me llamo Ari Que me gusta Que me llame Ari Que tienen fotos mías Que a mí está mi Instagram Que salen sobre mí Y ahora me están viendo Y por fin es turno de abril ¡Alguien lo que hay! 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 ¡Voy! ¡Gracias de la caja! ¡Ooooh! ¡Vale! ¡Uno! No me lo voy a dar a ver Vale, esto no lo podéis ver Esperaros un segundo Esperaros un segundo Porque esto es una auténtica locura Ahora mismo Lo vais a tener justamente pixelado 3, 2, 1 Y mirad esta auténtica locura O sea, ahora mismo Vamos a darle la vuelta por aquí Para que lo veáis ahora Un poquito mejor Cuando lo creemos Pero es que vais a flipar Así que 3, 2, 1 ¡Dios! ¡Mirad esta auténtica locura! ¡Dios mío! ¡Es un maravilloso! ¡No me he perdido! ¡No me he perdido! ¿Dónde ponemos a este maldito pincho? A esta maldita bestia A ver, lo pondría justamente por aquí Para que compenetre con el árbol Y al cascanueces este Lo pondría justo en plan rollo aquí ¿Sabes? En plan, yo creo que así queda espectacular Ahora sí ¡Ha quedado espectacular! Os esperamos mañana Porque creo que mañana vais a flipar Porque el Maxi calendar en el viento Siempre, pero que siempre, siempre, siempre Sorprende ¿Pero Ani qué hace? ¿Qué? ¿Papá Noel? ¿Cómo que papá Noel? ¡Que papá Noel no manda un vídeo! ¿Cómo que un vídeo en serio? ¡Papá Noel no manda un vídeo que sí! ¿Pero cómo que te ha mandado un vídeo? Que sí, que mira, mira, mira Y me han hablado desde un número desconocido ¿En serio? Y ese número es súper raro ¡Es de Finlandia! ¿Qué? ¿Es de donde viene para papá Noel? ¡De la Ponia! ¿Puedo ver el vídeo? Sí A ver ¡Oh, mira! ¡Mira! ¡Motos con Arta! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¿Pero qué? Lo sabes Sí, me está diciendo que... ¡Mira, Boaz, que es como Max! ¡Es como Max! ¡Lo he dicho, tío! ¡Es que lo he dicho! ¡Vaya! Son los nombres de personas muy importantes para ti ¡Arta, Adrián, Sergi, ¡Naga! ¡Es tú, Naga! ¿Por qué salgo yo ahí? ¿Por qué? ¿Por qué salgo yo ahí? ¿La lista de mis amigos? ¿Qué? ¿Pero qué locura? Están saliendo sus seres queridos ¡Que sí que es papá Noel! ¡Adiós! ¡Mira, mira! ¡Es el hermano de Max! A ver, ¿dónde va? ¡Mira cuántos regalos tiene! ¡Hola! ¡Mira ahí está mamá Noel! Tenemos que hacer una última cosa antes de que te vayas ¡Veamos esto! Los duendes ingenieros han mejorado esta vieja y divertida máquina ¡Dios, vaya máquina! A ver si estás en mi lista de los duendes ¡Hala! ¡La foto de Ari! No, tío, esto no es justo, yo también quiero Mira, ahí está mamá Noel ¡Ay, no, no! ¡Eh, una foto contigo! ¡Qué locura! ¿Y qué hace? ¡Está pegando el hilo! ¿Le ha metido a la máquina? ¿Y qué va a hacer eso? No, 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 no Sé que te han pedido que hagas lo posible por siempre creer en mí ¿Pero qué está haciendo? ¡Pobre elfo! ¡¿Cómo corre el elfo?! ¡No nos dirá si lo has hecho! ¡Qué le ha hecho bien este año! ¡Ves, nada me he portado bien! Mira, 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 mira Ahora sabemos si te trae carbón, ¿no? ¡No! ¿Te has portado bien este año, Ari, no? Sí Vale, 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 vale Ha salido, a ver, la has portado bien La has portado muy bien, 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 a ver, a ver En este libro, los duendes anotan todas las cosas que haces y todas las cosas que te interesan Por ejemplo, aquí veo que hay un regalo que deseas Creo que son unos esquís ¿Tienes unos esquís? ¡Sí, son unos esquís! Es que, Nacal, es que no me digas que esto es mentira Porque es Papá Noel Porque, Nacal, yo el otro día puse la carta en el buzón En el buzón que tiene alta Y eso es lo que pedía en la carta Y es imposible Pues sí, es el de verdad, sí Es el de verdad, claro que es el de verdad No es ninguna copia, es el de verdad Si se ve, mira el vídeo Yo también me pedí otra cosa, pero es muy privada, ¿vale? Bueno, 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 vale Yo te dejo, y si me lo quieres decir algún día, pues me lo dices A ver, vamos a seguir viendo qué dice Papá Noel Ahí va el foco, con el regalito, pim pam, madre mía, vaya trineo, manchitao ¡HOLO! ¡Esos son nuestros regalos, Nacal! Mira, te están enganchándolo con celo Ese creo que es el mío, a ver O no, es el tuyo ¡Ese no es el mío! Creo que el del celo, ese es el avión Pero bueno, no pasa nada ¡Ese es el mío! ¡Mi regalo es ese! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Dios, qué locura es el maldito Santa Claus! Yo ahora vengo, Ari, ahora vengo ¡Madre mía! Es que, es que, es que no me lo creo, tío Es que, papá Noel me ha mandado un vídeo ¡Guau! Cuando ahora te se entere de esto, va a flipar ¡Hasta, hasta, 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 hasta! ¡Qué locura! ¡Qué locura lo que acabo de ver, tío! ¡Ari le ha mandado un vídeo Santa Claus! Mira esto ¿Cómo? Mira, es esto de aquí Sí, sí, mira, está en finlandés No sé qué idioma es No sé Y mira, el número es súper raro, tío Y he visto, le dice una locura Pero papá, papá no es el de verdad El de verdad ¿Y cómo sabéis que es el de verdad? Porque Ari había puesto cosas en la carta Y literalmente estaban ahí en el vídeo ¿Sí? Sí, sí, sí Y salían nuestros nombres El mío, el de Sergi, el tuyo El de Ari, el de Adrià ¡Hola! Pero no, yo qué sé Creo, no sé A lo mejor es falso Adivinad su regalo ¿Cómo va a ser falso, bro? ¿Cómo va a ser falso? Y además metió la carta justamente en el bufón A ver, la única forma que tenemos de nosotros De comprobar si realmente es de verdad O es de mentira Esa cosa que le ha grabado Santa Claus Y le ha enviado desde Laponia Desde Finlandia, donde él vive Es sacando la carta de Ari Que está justamente dentro Y leyendo lo que hay dentro Papá Noel ha dicho que quería unos esquís Porque Ari nunca ha ido a la nieve Le hacía muchísima ilusión Y también le ha dicho que tiene un regalo Súper top secret, ¿vale? Que es súper secreto para ella Y que, bueno, no nos quiere decir De hecho, me ha dicho Ari Que ese regalo no lo ha pedido nadie Ningún niño, o sea, nadie Ningún niño del mundo No, ninguno del mundo ha pedido ese regalo Es que no sé qué puede ser Es muy raro Vale, pues voy a preguntarle a Ari Si todo lo que me estás diciendo es verdad Porque yo creo que Ari estará flipando Porque es que su sueño es literalmente Ir a la nieve y conocer a Papá Noel O sea, literalmente es su sueño máximo O sea, no caga con eso Lo único que quiere desde que empezó la Navidad Es que me ha estado diciendo Quiero ir a la poria Quiero bla, bla, bla Conocer a Papá Noel, etc, etc, etc Entonces voy a preguntarle A ver qué me dice Vamos a ver si es de verdad Papá Noel, me ha mandado un vídeo Papá Noel, me ha mandado un vídeo Vale, estoy flipando, ¿qué es eso? Mira Adrián, Álvaro, Nata Es Papá Noel, es Papá Noel Y los delfos Y los delfos Vale, estoy flipando, estoy flipando ¿Qué es esto? ¿Qué es Papá Noel? ¿Qué es esto? Mira Vale, literalmente estoy flipando O sea, literalmente estoy flipando ¿Real que Papá Noel ya envía un maldito vídeo? Sí, 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 sí Te estoy flipando Bueno, a ver, quédate viendo ¿Qué es que Papá Noel? Vale, vale, literalmente Estoy flipando, estoy flipando O sea, es de verdad eso, Papá Noel Es de verdad, 100% de verdad Vale, entonces para lo único que nos queda ya Para confirmar que es 100% ¿verdad? Hay que sacar la carta de Ari Justamente del buzón Así que ¿Qué te crees? Ya la tiene, ya la tiene Mira, carta de Papá Noel Ari, 11 años Qué chula, eh No, no, está guapísimo O sea, espectacular Así que a ver, me sabe un poco mal leerlo Pero es por el bien común de todos Para confirmar si hay que leerlo Y ver, a ver, papá Ese Papá Noel que le ha enviado el vídeo Es 100% ¿cierto o no? La carta, fijaros Es otro sobrecillo Puestamente por aquí Y aquí ya adentro está La carta principal de Ari Vamos a ver lo que hay Carta de Papá Noel Que es una carta que ya la viste Vale Querido Papá Noel Este año me he portado muy bien Para la carta de regalos Quiero que me regales Unas esquís Porque me encantaría esquiar Y ver la nieve por primera vez Y también poder conocerte a ti ¡Dios! Qué locura Es una locura Y espera, espera, espera No me lo puedo llegar a querer No me lo puedo llegar a querer, hermano Y a tu hijo Me parece muy guapo Y sería un detallazo Conocernos los dos Al hijo de Papá Noel ¿Qué? ¿Papá Noel tiene un hijo? ¿Por qué Ari lo quiere conocer? Literalmente aquí pone Me encantaría esquiar Ver la nieve por primera vez Y también poder conocerte a ti Y a tu hijo Me parece muy guapo Y sería un detallazo Conocernos los dos O sea ¿Qué? Qué locura, tío O sea, literalmente A Ari le parece guapo El hijo de Papá Noel Es que no lo sé Yo no lo sé O sea, es que yo nunca en la vida He escuchado a una persona Que haya pedido Conocernos al hijo de Papá Noel A lo mejor es un secreto Que tiene muy bien guardado Es muy raro, tío Pero bueno Que quiere conocer al hijo De Santa Claus Qué locura, tío Qué locura Estoy filpando O sea, con esto Real Que lo de los esquís Confirmamos 100% Que el vídeo Que ha mandado Papá Noel Es 100% real Real te lo he dicho Es que es real, tío Es que no hay nada más Se ha hecho una locura Flipando una, Máximo Squad Vamos a dejar el vlog Justamente por aquí Porque ha sido un día espectacular Ya es de noche Como veis Así que nada Muchísimas gracias Por ver este pedazo de vídeo En el vlog de mañana Le preguntáramos a Aris ¿Cómo ha sabido Que Papá Noel Tiene un hijo? Que nos enseñe una foto A ver si de verdad Es guapete el chaval Sí, hay que verlo Hay que verlo Me parece un poco raro ¿Te lo imaginas ahí Con barba blanca? No, no sé Rubio Con ojos azules Que no se va a hablar Muy bien español Bueno Como una persona De arriba del norte Finlandesa El caso Le vamos a preguntar mañana Porque me parece un poco raro Porque Aris está con Sergio Su novio O sea, a ver Las cosas ahora están un poco turbias Por lo de Martina y tal Pero bueno Vamos a acabar el vlog Justamente por aquí Y comentarme algo En los comentarios Que le habéis pedido vosotros A Papá Noel Así que nada Muchísimas gracias Por ver este pedazo de vídeo No olvides darle un pedazo de vídeo Suscribiros al canal Yo soy Aris Y como siempre les digo Vive al máximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!